Nosotros hemos elevado en su momento un pedido para poder explicar las cuestiones atinentes a nuestro presupuesto. Creímos un deber explicarlo, creímos un deber venir a la Casa de las Leyes donde se remite el presupuesto para su aprobación o rechazo, el presupuesto del Poder Judicial. Hemos dado una suerte de pantallazo general para ilustración de los diputados que tendrán la tarea de llevar al seno del pleno de la legislatura, cuanto hemos dicho, y ellos lo evaluarán. No me toca a mí evaluar porque he venido a rendir cuentas, de modo tal que los que evaluarán son otros. ¿Cuánto es el presupuesto para ellos? 2.900 y tantos millones de pesos. Nuestro presupuesto tiene un altísimo porcentaje, muy superior relacionado con el tema salarios. Tiene también una interesante porción referida a obra pública, por llamarle de alguna manera. Mucho deuda es el presupuesto para su aprobación comercial. ¿Cuál es el presupuesto para su aprobación? Es importante que les da un presupuesto para su aprobación, se developing치How to La Pl straight. ¿Cuál es la conseqüota la sistema salarios? En ese lugar, el presupuesto para su aprobación comercial.